Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Cómo les va? Esperando que hubieran tenido un reparador fin de semana, retornamos hoy lunes 26 de octubre con las noticias más destacadas desde Bolivia para el mundo. La bienvenida agradecida a nombre de Bolivia Web TV y este servidor, Erwin Bazán. El presidente Evo Morales participará hoy del evento Invirtiendo en la Nueva Bolivia, en la ciudad de Nueva York, organizado por el diario británico Financial Times, especialista en noticias internacionales de negocios y economía, al que llegarán aproximadamente 130 personas, representando a empresas, a diversos sectores, tanto de los Estados Unidos como de otros países y organismos internacionales. En la reunión Morales intentará captar recursos de privados y explicar el clima propicio para la inversión en Bolivia y las ventajas de invertir en el país. Según el Financial Times, Bolivia está experimentando una transformación económica notable y ahora es la economía de más rápido crecimiento de América Latina. El encuentro, al que asistirá Bolivia, ha sido calificado por la oposición de un gasto excesivo. Y en otras informaciones aquí en Bolivia News, les contamos que, al noreste de La Paz, un centenar de viviendas se vieron afectadas por un inesperado temporal en el municipio de Tipuani. La población no podía creer el fenómeno natural que estaban viviendo, cuando el viernes, por la tarde, vientos huracanados y granizos cayeron por aproximadamente una hora, dañando así los techos de calamina y algunos muros. Así lo indicó el alcalde Roger Baca. Según el Servicio Nacional de Metrología e Hidrología, Cenami, se tiene previsto que el martes se registren nuevas lluvias en esa zona, al igual que en el departamento del Beni, donde, en días pasados, también fuertes vientos amenazaron River Alta. En Tarija, más de 20 países participan de uno de los encuentros internacionales de energía más importantes de Latinoamérica y el Caribe, que se extenderá durante cinco días. La temática es el financiamiento para el desarrollo energético sostenible y la principal función de la reunión es formular la política de la organización de acuerdo con los objetivos previstos en el Convenio de Lima. Se espera la presencia de aproximadamente 500 personas entre delegaciones e invitados, según informó el ministro de Eurocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez. El objetivo del encuentro es promover las políticas, diálogos, estrategias y mecanismos para el desarrollo e integración energética sostenible de la región. Más de 1.500 ciudadanos argentinos residentes en Bolivia participaron ayer de los comicios generales a través del voto en las representaciones de Argentina en La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. Así lo indicó la cónsul de Argentina en La Paz, Cristina Toszonotti, quien explicó que por primera vez las instalaciones de la embajada y el consulado general del vecino país fueron abiertas a los conciudadanos empadronados para sufragar. Al final de la jornada se informó que pasan al balotage a la segunda vuelta en Argentina Daniel Scioli y Mauricio Macri. En La Paz, la cooperativa Aurífera Cruz del Sur desarrollaba sus labores sin novedades hasta ayer en la madrugada cuando un grupo de más de medio centenar atacó con dinamita y armas de fuego el campamento del centro minero y ocasionó heridas en cuatro mineros que fueron trasladados a La Paz, según relató Francisco Quispe, socio de Cruz del Sur, quien indicó que los atacantes tomaron de rehenes a las mujeres y niños que estaban en las cabañas. El presidente de las cooperativas del Norte de La Paz, Julián Chino, dijo que a las 17 horas unos 300 policías ingresaron al lugar para poner orden y restituir derechos. El 80% de la producción nacional de amaranto es exportado al mercado europeo vía puertos chilenos y solo un 20% es consumido en el país y transformado en productos alimenticios, siendo Chukisaca el primer departamento productor en ese rubro con 506 toneladas, que representa el 70% del total de la producción nacional, siendo los municipios de Mojocoya y Tomina los principales productores. Según el coordinador del proyecto amaranto cofinanciado entre ICO, Cooperación Sudamericana y el Fondo Multilateral de Inversiones, FOMIN, Martín Morales, el amaranto se va a países como Australia, Reino Unido, Alemania, Suecia, Suicia y Canadá. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar los datos económicos. Iniciando la última semana de octubre, les contamos que el dólar se cotiza en 6 bolivianos, 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos, 96 centavos para la venta. Atención con el euro, 7 bolivianos, 54 centavos, mientras que el yen se cotiza en 0.056 bolivianos. El real brasilero, un boliviano con 76 centavos. Les contamos que el Tigre perdió su ventaja en el torneo de apertura luego de caer frente a Blooming, por un tanto, contra cero. La Academia Cruceña salió airosa en el Clásico Nacional, a pesar de la crisis económica que atraviesa. El partido estuvo muy intenso, con bastantes llegadas de peligro de la visita y el gol lo marcó el español Mario Martínez. Sport Boys le ganó a Petrolero del Chaco por la mínima diferencia en el estadio Federico Ibarra. El único tanto del compromiso fue anotado por Aldo Paniagua. En tanto que Real Potosí derrotó a Wilsermann por dos goles a cero y acabó con su invicto en el campeonato de apertura. Los goles llegaron a través de Gilbert Álvarez y Carlos Hidalgo. Mientras que Universitario se mantuvo invicto luego de vencer por dos goles a cero como visitante a Ciclón en el Estadio Cuarto Centenario de Tarija por la decimosegunda fecha del torneo a apertura. Y en la octava fecha de la Liga Boliviana del Básquetbol, la LIBO Básquet, el plantel de la Salle de Tarija venció a derecho de Oruro por un contundente 105 a 66 y trepó a la primera posición del torneo canastero en la Serie B. Bolmar, el representante paseño en la Liga del Baloncesto, jugó como visitante en la ciudad de Cochabamba, en Quillacollo, donde cayó frente a Peñarol por 88, o más bien por 76, frente a 88 canastas del visitante. En el grupo A se mantiene como líder de la tabla del quinteto cochabambino San Simón con 14 puntos luego de 7 actuaciones. El fin de semana le ganó como visitante al Club Atlético Nacional por 87 a 65 canastas. Amigos de Bolivia News, hasta aquí las informaciones para este lunes 26 de octubre, iniciando la última semana de este mes. Esperamos que durante esta semana estemos bien conectados en nuestras redes sociales, en el Facebook y en YouTube. Y por supuesto no dejen de visitar esta que es su casa, www.boliviawebtv.tv. Siempre con las informaciones más destacadas desde Bolivia para el Mundo. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.